¡Hola! ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Leo. Muchísimas gracias también Leo por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Leo, gracias. He visto que en el horóscopo general donde ves mi rostro, que no es tan bonito, Leo, está siendo puntero. Vas a llegar ya casi a las 10 mil visualizaciones de estos días, ¿vale? Entonces, sigue aplicando lo que te he recomendado. Es muy importante para que YouTube te vuelva puntero, cariño, otra vez. Mira lo que es el video completo. Comenta todo lo que puedas. Comentarios individuales, no en un solo reglón. Otro, mira lo que es el comercial completo. Comparte. De esta manera YouTube ve que hay interés en tu signo y entonces recomienda a más personas y tú te vuelves puntero, Leo. Y al volverte puntero tú, pues entonces yo te entrego tu lectura bonus. Es esto. Yo quería hoy día domingo descansar. Te soy sincero. Pero digo, voy a hacer. Voy a hacer porque Leo se merece, ¿vale? Entonces, vamos a empezar, cariño, con los ángeles del amor y con los arcángeles. A ver qué nos quieren decir para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Solamente toma lo que es tuyo. Uy, por Dios, cómo están las cartas. Vale, te saco esta. Es como si me estuvieran diciendo, Richard, por favor, entrega ya el comercial. Muy bien, mi leoncito, mi leoncita. Vamos a ver qué nos quieren decir. Uy, las cartas. Esta, ¿vale? Victoria. Qué guay lo que me salen las cartas. Muy bien. Los ángeles del amor me dice, quiérase a sí mismo primero. Respetándose a sí mismo se vuelve más atractivo, más atractiva, cariño. ¿Qué te quiere decir con esto los arcángeles? De repente muchos de vosotros llevan una temporada o actualmente me dice, Richard, ¿qué pasa? ¿Acaso no existe alguien para mí? ¿Acaso de repente no existe una persona que me pueda amar, que me pueda querer, que me pueda aceptar tal como yo soy? Creo, cariño, que te has estado topando con personas que tienen el autoestima muy bajo. Creo que te has estado topando con personas inseguras. ¿Y qué pasa? El ejemplo de las frutas. Cuando tú tienes de repente una manzana o una pera, todas están bien, pero sin embargo una de ellas está podrida. ¿Qué hace? Contamina al resto, cariño. Y al contaminar al resto, pues simplemente es lo que te pasa a ti. Te has estado topando con personas inseguras, con personas inmaduras, con personas que no sabían lo que quieren. Y esto te ha llevado a lo que es a una depresión. Esto te llevó de repente a decir, Richard, ¿nadie nació para mí? ¿Por qué siempre cuando estoy, cuando siento de que esta persona ya es para mí, se aleja? ¿Por qué siento que a lo mejor de repente las personas con las cuales yo empiezo a tratar no tienen expectativas de vida, de proyectos? Se quedan como muy aislados, muy callados. Como que siento que yo soy diferente. Cariño, te vuelvo a repetir, Leo, mi leoncito, mi leoncita. Tú no tienes culpa en esto. Es simplemente que tienes la mala suerte que a lo mejor te topas con personas inseguras, inmaduras, personas que todavía le cuesta salir de su centro de confort. Eres una persona guerrera. Eres una persona guerrero, cariño, que sabe lo que quiere. Por eso eres Leo, porque eres el rey y la reina de la selva. Pero lamentablemente, como yo siempre digo, el león, en este caso tú, la leona, por dentro hay un gatito o una gatita que quiere ser querido, amado, amada. Es esto. Tú a lo mejor de repente, cariño, ante los demás creen que tú eres una persona, ¿cómo te puedo decir? Con mucho carácter, con mucho poder. La cual es cierto, Leo. Es cierto. Pero esto como que impone a los demás. Como que le choca a los demás. Pero por dentro tú quieres que alguien te abrace, que alguien te haga cariño. Esto es lo que tú deseas, Leo. Pero ya nos están diciendo, quiérase a sí mismo primero y respetándose a sí mismo se vuelve más atractivo. Tú no tienes la culpa, cariño, de haberte topado con cucarachas que no saben lo que quieren. No. Tú no tienes la culpa de repente, me dice Richard, ¿he conocido una persona menor que yo o he conocido una persona que a lo mejor sigue todavía arraigado a mamá y a papá? Que puede ser el caso. Cariño, déjalo que ellos evolucionen a su tiempo. Tú no puedes obligar nada. Pero si puedes rescatarte tú, rescátate. Porque tú ya estás en otro nivel. Tú ya estás en otro level, que digo yo. Tú no estás para... Es cierto que a lo mejor me dice Richard, pero me da pena, pero es que tú no eres la madre Teresa de Cancuta, cariño. No. Tú puedes ayudar hasta un cierto punto, pero si ellos o ellas no se dejan ayudar, ¿tú qué puedes hacer, cariño? Ya no sé. Se te escapa de tus manos. Tú tienes que continuar con tu proyecto. Creo que muchos de vosotros de repente han estado siempre detrás de alguien. Muchos de vosotros han entregado más de lo que a lo mejor de repente cualquier persona puede esperar. Eras una persona muy noble. Eres una persona muy noble, pero con ellos entregabas más. De repente te quedabas callado, callada, a sus insultos, de repente a sus reproches. A lo mejor esta persona hacía la vida loca y tú por amor aguantabas. Soportabas todo. A lo mejor esta persona te despreciaba. A lo mejor esta persona no se ponía en contacto contigo, pero tú por amor aguantabas. Pero sin embargo, como yo siempre digo, el león solamente estaba durmiendo. No sé si vosotros, si sois de Perú, ¿vale? Si hay alguien que me está mirando de Perú. Hay una playa la cual lo dice el león durmiente. Sí, ¿vale? No sé si es en el norte chico o es en el sur. No sé, no me acuerdo muy bien. Tanto tiempo viviendo en España ya no me acuerdo, ¿vale? 12 años ya. El león durmiente es una roca que tiene forma de león y está rodeado de agua. El agua son los sentimientos. Has estado de repente esperando que alguien cambie, esperando que alguien solucione sus problemas. Cuando estás rodeado de amor, cuando hay personas que están por ti. Leo, cariño, a lo mejor tú no eres consciente que cada vez que tú pasas, el mundo entero voltea a verte. La calle es tu pasarela, Leo. Y tú eres consciente, pero creo que en algún momento ha bajado un poco tu ritmo, ¿vale? Y puede ser por amor. Puede ser que me dice, Richard, aún tengo esperanza de que este cucaracho cambie. La momia, cariño. La momia. El que Leo, te van las cosas raras, te soy sincero, ¿vale? Eso. O que a lo mejor como tienes un corazoncito, de repente yo que sé, dice, Richard, pero si esta persona tiene buen sentimiento, aunque sea feo o fea, le voy a dar una oportunidad. Pero te das cuenta que es feo de físico y también de sentimientos. Porque te hace después pagar sus inseguridades, Leo. Te hace pagar sus inseguridades. Tú, tú tienes mucho, mucho corazón. Por eso que a lo mejor te pone como un poco nostálgico cuando ves una persona que a lo mejor no es tan atractivo, no es tan atractiva. Y entonces, pues tú te fijas en ellos. Te atrae. Y te das cuenta que tampoco es guapo en físico ni en sentimientos. Cariño, deja a Munra ya. Deja a Munra, ¿vale? Deja ya a Munrana. Déjalo ya, cariño. Las momias no son para ti. No. Tú tienes como rey o reina de la selva, de la sabana del mundo, tú tienes que comer los mejores manjares. ¿Vale, cariño? Me sale victoria. Escucha. El arcángel San Dolfón. Tus plegarias han sido escuchadas y serán satisfechas. Mantén la fe. Entonces, ¿qué me quiere decir aquí? Muchos de vosotros, Leo, van a tener un encuentro. Muchos de ustedes, la persona con la cual de repente no te daba tu lugar, ahora está detrás de ti. Esta persona que no te hacía caso, ahora está detrás de ti. Esta persona viene diciendo que no es feliz. O a lo mejor de repente tiene un momento de arranque y te reclama cuando tú ya no tienes nada con él o con ella, cariño. Pero sin embargo me dice, tus ojos lo van a ver, Leo. Tus ojos lo van a ver como esta persona que en su momento bajó tu autoestima viene a pedir una conversación o un acercamiento. Tus ojos lo van a ver, cariño. Porque me dice Victoria, tus plegarias han sido escuchadas y serán satisfechas. Mantén la fe, me está diciendo. Mantén la fe. ¡Ay, por Dios, esos cucarachos! Esos cucarachos que te han hecho daño, Leo. Vendrán a pedirte perdón. O a lo mejor me dice Richard, mi problema es en el trabajo. Como que me hacían sentir de que yo no podía desempeñar ese cargo, esa profesión. Leo, 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 cariño. Recupera tu confianza. Tú eres el león, tú eres la leona, tú eres la reina de la selva, el rey de la selva. Vas a tener victoria. Es una lectura bonus. Tenemos que sacar información por todos lados. Vamos a ver. ¿Qué nos dicen signos? A ver, cariño. ¡Ay, mi leoncito! ¿Qué me dicen para mi leoncito? Pisis o acuario. Virgo. Me sale lo que es un Tauro. Otra vez Tauro. Aries. Virgo. Unito más, ¿vale? Y Scorpio. Vamos a ver. Si no coincide con los signos, tú tranquilo, tranquila, porque te voy a dar lo que es más información. Vamos a ver qué nos dicen las iniciales. A ver. Vamos a ver qué nos dicen las iniciales para vosotros. La letra T, la letra X, la letra Z, la letra J y la letra K de Kilo. Muy bien. Cariño, la letra X de XMEM. Yo qué sé, no estarás con un mutante. A lo mejor estás con un mutante, porque sois muy feos. Tu ex, cariño. Tu ex es muy feo. Pero bueno, a ti te va lo exótico, Leo. ¿Qué te puedo decir? Vamos a ver. ¿Qué nos quieren decir el tarot elemental para vosotros? A ver, cariño. Vamos a ver. ¡Ay, mi querido Leo! Verás que vas a resurgir de tus cenizas. Tiempo al tiempo. Recupera tu confianza. Una raya más al tigre, una cicatriz más al león y a la leona, no va a cambiar tu poder, cariño. Marca tu territorio. Richard, ¿qué hago? Me orino como los leones. No hagas esto, que te van a multar. Te van a multar. Marca tu territorio con tu energía. La carta del 10 de espadas. Tenemos aquí la carta de las de espadas. La carta del mago. ¿Cómo se nota, cariño? ¿Cómo se nota, cariño? Que tú vas a resurgir de tus cenizas. Veo que muchos de vosotros en esta semana o en este mes, o a lo mejor me dice Richard, antes de ver tu lectura creía que mi mundo ya no tiene sentido. Veo que muchos de ustedes han tocado fondo, cariño. Mira, esta mujer con 10 espadas ahí. Veo que muchos de ustedes me dicen, Richard, ya no tengo fuerza. En algún momento, Leo, en algún momento tú has gritado, tú has llorado en silencio, porque no te merecías nada de lo que te está pasando. Pero como yo siempre digo, cariño, eres el león. Eres la leona, cariño. Otra cosa que te va la carroña, ¿vale? Las cosas feas. Pero tenemos aquí la carta de las de espadas y tenemos la carta del mago. ¿Qué me está diciendo? La carta de las de espadas me dice, tus sueños, tus oportunidades, los deseos. Y con la carta del mago me está diciendo, lo vas a cumplir, tus deseos, cariño. Con el mago lo vas a cumplir. Y tengo aquí la carta de las de bastos con la carta de las de copas. Tú vas a cumplir tus sueños, tus anhelos, tanto lo que es en el trabajo como en el amor, como en el proyecto. Vas a recuperar tu confianza. Veo que muchos de ustedes están en un plan de coqueteo. Veo que muchos de vosotros de repente me dicen, Richard, he conocido a una persona. Hay una atracción, hay química entre nosotros. ¿Será que esta persona me quiere? ¿Lo dudas, Leo? Siento un cáncer. ¿Lo dudas, Leo, que esta persona no te quiere? ¿Acaso todo el mundo tiene que ser igual? Si a lo mejor estás saliendo de una decepción. Cariño, Dios sabe por qué nos aparta de algunos individuos, de algunas momias. Porque sabe que con él o con ella no vamos a ser felices. Porque sabe de que con él o con ella no vamos a obtener lo que queremos. Nuestra evolución, nuestro progreso. Y sin embargo, Dios, como es tu padre poderoso, dice, voy a dar una oportunidad, Leo. Veo que muchos de vosotros o estás en un tonteo, o estás en un coqueteo con alguien, o estás en una aventura en la cual el amor y los sentimientos se vuelven más intensos, cariño. Es esto. Hoy, por Dios, Leo, ¿por qué será que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos? Mucho de ustedes es un amor en secreto. A lo mejor de repente tiene una historia, o a lo mejor me dice Richard, no estoy preparado o preparada todavía para sacar a la luz estos sentimientos. Tiempo al tiempo, cariño. Lo que es del César es del César, Leo. Yo no sé en qué tú andas, cariño. Yo no sé en qué tú andas, pero veo que León ha resurgido. Veo que tus enemigos, si pensaban que te podían destruir, no van a poder, Leo. No van a poder, cariño. No, algo ha pasado. Algo ha pasado. Voy a cambiar de mazo, ¿vale? A ver, el tarot arcano. A ver, cariño, vamos a ver. ¿Por qué será que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos? ¡Uy, por Dios! A ver, ¿qué me dice aquí? Tenemos aquí la carta del caballero de bastos. Tenemos aquí la carta de la fuerza. Y tengo aquí la carta del cuatro de copas. Te gustaría mucho de repente que una persona de elemento fuego cambie. Veo que muchos de vosotros están lidiando con fuego, fuego. Leo, mira, y la carta del caballero de bastos. Te gustaría. Te gustaría de repente que esta persona comprendiera que entre vosotros dos puede haber una oportunidad. Pero, cariño, no podemos cambiar a las personas. El mundo es como es. El ser humano es como es, Leo. Entonces, si esta persona ya no se deja ayudar, si esta persona no quiere entender, tú tienes que continuar con tu vida. No puedes quedarte estancado o estancada. Y tengo aquí la carta de los enamorados. Veo que hay amor, cariño. O al menos por tu parte, hay amor. Pero veo que le cuesta, le cuesta salir de su centro de confort. Porque mira, esta persona cómo está. Es como si fuera un niñato o una niñata. Aunque tenga 40, 50, 60 años, es como un niñato o una niñata. El otro mensaje que te puedo decir. Mientras que tú de repente todavía recuerdas a este niñato o a esta niñata, ¿vale? La cual te da inclusive dolor. Hay alguien que sufre por ti, Leo. Ironía de la vida, cariño. Ironía de la vida. Mientras que tú de repente quieres que esta persona cambie su indiferencia, este cucaracho. Tú quieres que cambie, ¿vale? Lo estás esperando. Hay alguien que te observa en la distancia. Hay alguien que a lo mejor de repente está en el extranjero, Leo. Leo, puede ser, o fuera de tu centro de confort. Y esta persona aún te ama. Esta persona aún sufre por ti. Te observa. Puede ser que inclusive te esté observando por las redes sociales o por cualquier medio de contacto. Pero aún te ama, Leo. Aún te ama. Por eso me dicen, Leo, recupera tu confianza. Recupera, cariño. Tienes que empezar a surgir. Recuerda que eres el rey. Eres la reina de la selva. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Tres grupos y vas a elegir uno de ellos. Te recomiendo, mira la lectura completa. Mira el comercial completo. Comenta todo lo que puedas para darte lecturas bonus, Leo. ¿Vale? Ya sabes cuál es el plan entre tú y yo. Vamos a ver. Opción uno. Opción dos. A ver, se ve bien. Y opción tres. Siete segundos. ¿Vale, cariño? O pon pausa. Ahora. Listo. ¿Para aquellos que han elegido la opción uno? Respuesta. La carta de la fuerza es un sí a largo plazo. Tiempo al tiempo. Y es tu signo, cariño. ¿Para aquellos que han elegido la opción dos? Respuesta. La carta de la templanza es un sí. ¿Hay alguien que te está esperando? ¿Hay alguien que quiere saber de ti? ¿Para aquellos que han elegido la opción tres? Respuesta. La carta de la torre es un no. Me dice. Ha llegado el momento de tus cambios, cariño. Todo cambio es para bien. Aunque da miedo al principio. Muy bien. Vamos a ver lo que tanto te gusta. Las características. Yo sé que te gusta, Leo. Yo sé que te gusta. Vamos a sacar toda la descripción de este cucaracho, de esta cucaracha. ¿Vale? Vamos a ver. O de tu niñato. Hay una persona con la cual de repente me dice. Richard, me ha decepcionado. No me da la cara. ¿Por qué te digo? Porque tenemos la carta del siete de espadas. No sé qué es lo que pretende. No sé qué es lo que quiere. A veces siento que yo soy su enemigo, me dices. Puede ser que esta persona viva en un lugar donde es una ciudad porque veo edificios. Puede ser que viva cerca del mar porque veo arenas también. Me dicen. No críes cuervos porque te sacarán los ojos, cariño. Entonces, si tú a lo mejor de repente me dices, Richard, ya va a cambiar. Ten mucho cuidado. No críes cuervos porque te van a sacar los ojos. ¿Vale? Haz caso a este viejo que puedo ser tu padre. Ya tengo casi cuarenta y dos. ¿Vale? La carta de la estrella. Veo que hay una persona con la cual de repente me dice, Richard, puede ser que esta persona sea de piel blanca. Veo que tiene la cara, tiene la cara muy marcada. A lo mejor tiene la cara delgada o tiene la cara muy marcada. ¿Vale? Tiene la nariz un poco perfilada o la nariz un poco grande. Es una persona que a lo mejor está afuera. Puede ser que a lo mejor está de paso. A lo mejor está de paso por tu barrio, por tu ciudad, por tu país. Pero hay una conexión. Con esta persona, la conexión entre vosotros dos nunca se ha terminado. Nunca. Pero también te puedo decir que a lo mejor es una persona o tiene mucha seguridad o es una persona que vamos a poner que es un poco egocéntrico. ¿Vale? No de una forma negativa. Solamente cuando se siente de repente preparado o preparada para tener una relación formal. Pero entre vosotros hay una conexión. Una conexión inclusive de el hilo de la vida. Porque tenemos la carta de la estrella. Piel blanca, me dice. Piel blanca, ¿vale? Me dice. Puede ser que esta persona también, si es mujer, cabello castaño o cabello rojo. Se lo pinta o natural también. Si es hombre, es delgado, de piel trigueña. Tiene una sonrisa agradable. Cabello largo, negro o castaño. Siento que a lo mejor de repente esta persona puede ser que fume. Puede ser, ¿vale? Porque tienes ese semblante, cariño. Mira. Tienes ese semblante, ¿vale? Tranquilamente de repente esta persona trabaje algo relacionado con la construcción o trabaja lo que es en un edificio. Se viste de una manera casual, ¿vale? No es una persona que está muy pendiente de su vestimenta. No. Pero él o ella es feliz así. Me dice. Puede ser mayor de 40 años, ¿vale, cariño? Veo que puede ser mayor de 40 años. O aparenta que es mayor de 40 años. Sí. Puede tener hasta 60, 70. Tú ve tomando lo que es tuyo. La carta del 7 de basto me dice. Una persona de elemento fuego. A lo mejor de repente me dicen las energías. Está reflexionando. Está meditando. Está pensando. ¿Qué es lo que quiere? A lo mejor me dice, Richard, pues que no piense tanto. Porque al final me voy a olvidar de él o de ella. Mira. Puede ser que esta persona trabaje algo relacionado con la meditación. Puede ser que tenga su negocio propio. Porque veo mucha tranquilidad. No tiene problemas casi en esta parte, ¿vale? Porque puede ser su negocio. Puede ser que trabaje también lo que es en una escuela de meditación, de yoga. ¿Por qué no? Delgados o delgadas. Cabello largo. Puede ser que se haga rasta. Piel blanca también. Es una persona que le cuesta salir de su centro de confort o de su casa, de su hogar. Puede ser que tenga un trabajo o algo está relacionado con la familia. Algo, ¿vale? O su trabajo está vinculado con la artesanía también. Uno de vosotros o tú o la persona o vosotros tienen de repente un hijo o una hija en común. Cabello corto, castaño. Puede ser que tenga un poco de canas. Mujeres. Cabello rubio o rojo también. O caoba. Su hija o su hijo. Cabello largo, castaño. O puede ser negro. Me dicen, todavía hay algo que rescatar. Pero veo que si eres chica, veo que ellos tienen como una oscuridad o tienen que salvar algo o zanjar algo en su vida. ¿Vale, cariño? Eso es lo que veo aquí. Vosotros dos de repente en la unión solamente tienen lo que es por la hija. Pero sin embargo, todo puede pasar. Alguien se ha puesto en contacto contigo. Te dijo algo. Te contestó. Te envió un mensaje. Pero así como llegó, así se fue, cariño. Es esto, ¿vale? Espero que te haya gustado esta lectura. Esta persona de repente maneja una moto o tiene una moto, ¿vale? Le encanta también el deporte al aire libre o la cacería. También le encanta. Muy bien, mi querido Leo. Bendiciones de corazón y te me cuidas. Espero que te haya gustado la lectura bonus. Ya sabes lo que tienes que hacer para que seas puntero. Hasta la vista.